Es una enorme alegría tenerte aquí, Rubén, como siempre, como todos los años, no solamente recién charlábamos la toma de exámenes, sino que también en este curso que afirma conocimientos en nuestros gurises entrerriano. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, otra vez estamos por acá en la localidad, acá con la gente que nuclea Inés, que reúne en esta época del año, siempre para la época de invierno, a ella le gusta que se reúnan todos sus zonas, y bueno, este año pudimos estar nuevamente, y bueno, trabajando bastante fuerte con los chicos, arrancamos hoy, nos queda todavía todo el día de mañana y el domingo hasta el mediodía, afianzando las danzas para llegar después a un examen final que sea un éxito, esa es la idea. Esa es la idea. Danzas del profesorado, has elegido algunas, ¿cómo es el trabajo este año? Mirá, más que nada, Inés rejunta inquietudes de los profesores y me transmite, mirá, me gustaría ver tal danza o tal otra, que hay detalles, hay dudas, y eso vamos viendo. O sea, estos cursos no están programados, no están planificados, ¿qué es lo que vamos a dar? Vamos trabajando en base a las necesidades de los profesores, que se llegan de diferentes puntos. Yo llegué esta mañana y ya me encontré esta mañana a las 5 y 25 de la mañana en Paraná, gente esperando la combinación para venir al curso. Venían de la zona de Concordia, así que ya estaban esperando para llegar a las 5 y 25 de la mañana, ya estaban, mirá, si les gustará el folclore, ¿no? Y bueno, es la idea de justamente que esa gente que viene de tan lejos se lleve las dudas evacuadas. Esa es la idea. Y se establece la agenda. Correcto, eso es lo que establece la agenda, la necesidad de los profesores. Porque no sirve nada que yo venga y diga, vamos a marcar tal danza o tal otra, y después se dice, uh, yo necesitaba tal danza porque no me acuerdo, porque hay profesores que se recibieron hace mucho, y ahora la vida les da lugarcito como para poder poner su escuela y dedicarse a lo que realmente aprendieron cuando eran jovencitos, y claro, están olvidados. Entonces, pasa eso, que si yo vengo y marco danzas que se me ocurren a mí, y que pueden serles útiles, se van a ir con las manos, a lo mejor no vacías, pero no con lo que ellos necesitaban. Rubén, vamos a hablar del IDAF también, que ha sido un año intenso, no solamente con los exámenes, sino con lo del Cabildo. Contame un poquito cómo has vivido vos como profesor, como profesor, como hombre que está cerca de la dirección, cada una de estas actividades tan importantes. Y mirá, este evento que se hace en el Cabildo en la época de mayo, es algo muy importante, es algo que nació ya hace varios años. Primero, la idea de premiar a aquellas personas que se han destacado en diferentes ramas de la cultura, y se los homenajea con un título que es de prócer de la cultura federal. Y bueno, han pasado muchas personalidades, han recibido Zamba Kipildor, me acuerdo, de repente... Los hermanos Ábaros, también los hermanos Ábaros, gente, por ejemplo, Álvarez Quiroga, Tomás Lipán también, y bueno, un montón de artistas que han... Que han sido reconocidos. Exactamente, no solamente artistas, sino también que tengan que... O sea, no solamente en la rama del folclore, sino en la rama de la escritura, de la poesía, músicos, un montón de gente ha recibido esos galardones. Y a partir de este año, también, la Fundación Juan de los Santos Amores y el IDAF han dado un reconocimiento a profesores, como el caso de Inés de Ángeles, que tiene tantos años defendiendo la cultura en su provincia, en su región, así que es una de las que este año ha recibido esa distinción de prócer de la cultura federal, Inés Zaragoza, en el Cabildo de Buenos Aires. Esa que ha caminado tanto la provincia, no solamente Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la República Oriental del Uruguay, ¿no? Bien merecido creo que lo tiene, ¿no? Seguro que sí, sí. Ella fue una de las pioneras del IDAF en la región, así que bien merecido tiene a ese reconocimiento. Bueno, actividades, así vienen los exámenes, creo que ya están recorriendo parte del país y en octubre andarían por esta zona. Bueno, los exámenes ya han comenzado este año, como todos los años, comienzan en mayo, pero este año con una modalidad distinta, dada la situación económica, la Dirección General tomó la determinación de arrancar por lo menos mayo, junio, y lo que va de julio, en forma virtual, como para que los profesores no pierdan su fuente de trabajo, porque realmente está todo tan inalcanzable, lamentablemente llega a todos, a todos llega esta crisis, y bueno, era una forma de poder evaluarlos a los chicos y puedan rendir, y bueno, con la esperanza de que ya para agosto, septiembre, ya esto se vaya acomodando y podamos salir nuevamente a las rutas a recorrer cada una de las escuelas, como lo ha hecho Santos Amor de tantos años. Tantos años, ¿no? Sí, sí. Y un poco a llorarse a lo que se vive actualmente, ¿no? A adaptarse a esta situación. Sí, sí, sí. Sí, alguien dijo alguna vez cuando la pandemia que la virtualidad llegó para quedarse. Y no estaba equivocada. Y no estaba equivocada. Realmente los exámenes han sido un éxito, se han tomado de forma virtual, pero en lo que es el IDAF, no está acostumbrada la gente a que sea de esa manera porque están acostumbrados a la presencia, al cariño de la directora, de la subdirectora, el compartir, en compartir un mate, un bizcocho, lo que sea, y estar con los chicos, con la gente en contacto, eso no se reemplaza con la virtualidad. Mientras que para otras actividades, la virtualidad es algo que ya viene trabajándose hace mucho tiempo, ¿no? Pero para nosotros es algo raro. Pero bueno, era una forma de salir adelante, exactamente, de poder estar y que la gente pueda no perder el año de trabajo. Te agradezco la atención. Te deseo buenas tardías en Cerrito como siempre. Que disfrutes de nuestro querido pueblo. Bueno, bueno, gracias. Y gracias siempre por estar presente. Siempre te llegás para saludarnos y dejar algunas imágenes para la gente de la región. Gracias. Que se vea lo bueno y lo mucho que hace el IDAF desde hace muchísimos años. Y sí, sí. El año pasado, 70 años cumplió el IDAF. 70 años. Así que bueno, fue un año de festejo por todo el país. Todo el país estaba esperándonos para festejar los 70 años con una torta, con todos. Así que bueno, muchos años de que don Santos Amores tuvo esa genialidad de crear lo que hoy es el IDAF, ¿no? Y con gran responsabilidad. Ese que destacarle a Juan de los Santos Amores si no lo hubiese perdurado tanto, ¿no? Sí, sí, seguro. Seguro él lo ha hecho con mucho respeto. Siempre ha estado él presente desde la fundación. Ha recorrido el país él en persona. Y bueno, hasta el 94 inclusive. Porque fue mi primer año que lo acompañé. Y ya en el 95 se nos enfermó. Y ya después se nos fue físicamente. Pero yo lo tuve de profesor. Y sé de cómo se manejaba el respeto que nos inculcó hacia nuestros símbolos patrios. A querer nuestros símbolos. Cosas que lamentablemente se van perdiendo, ¿no? Uno ve de repente actos y uno dice, no puede ser que... Que esté pasando algo. Que esté pasando, que tal persona no esté parada como corresponde, respetando la bandera, ¿no? Pero bueno, Santos Amores nos inculcó ese respeto y lo tratamos de seguir inculcando a los alumnos. Que no se pierda. Gracias, Rubén. Gracias a vos, ¿eh?